Oscar Alain, Los Emigrantes, Martín Miche, nos fuimos, La Biblioteca Estudio, DRT, República Dominicana, Cuba, Zumba Cuando te conocí, no pude controlar las ganas que tengo de ti Supe que era tuyo, y tu para mi, ay mami, dale, ven dime que si No quiero vivir sin tus besos probar, yo quiero sentir lo que tu me das Te cuento pa' ti, te vamos a probar, que yo quiero sentir lo que tu me das Ay mami, dale, ay mami, dale, ay mami, dale, que no puedo mas Ay mami, dale, ay mami, dale, ay mami, dale, que no aguanto mas Mami, quiero probar tus besos, quiero tocar tu piel, quiero estar contigo hasta amanecer Si tu te vas conmigo, si tu te vas conmigo, no podrás creer, lo que este moreno te puede hacer No quiero vivir sin tus besos probar, yo quiero sentir lo que tu me das Ay mami, dale, ay mami, dale, ay mami, dale, que no puedo mas Ay mami, ay mami, dale, ay mami, dale, que no aguanto mas Ay mami, ay mami, tu me encanta, ay mami, tu me tienes loco Ay mami, ay mami, ay mami, ponte que vamos a bailar Tu cintura me tiene en un vestido, alterando mis cinco sentidos Que yo desperto para estar contigo, dale, sígueme que yo te sigo Pero que chula, que dura, como se me cura, pues se permea, hace falta tu cintura Quiero probarte toda tu locura, que me suba la temperatura No quiero vivir sin tus besos probar, no quiero sentir lo que tu me das Ay mami, dale, ay mami, dale, ay mami, dale, que no puedo mas Ay mami, dale, ay mami, dale, ay mami, dale, que no aguanto mas Mami, vente conmigo, no te vayas con él Después que tu me pruebes, vas a querer volver Si tu te vas conmigo, no podrás creer, lo que este moreno te puede hacer Hey, que lo que mami, Oscar y Alain, los inmigrantes, Martin Mitchell, DRD Toma, de Dominicana pa' Cuba, y de Cuba a Miami, repítemelo mami Ay mami, dale, ay mami, dale, ay mami, dale, que no puedo mas Ay mami, dale, ay mami, dale, ay mami, dale, que no aguanto mas Ay mami, dale, 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 que no aguanto mas